En un momento de necesidad hemos visto que tenemos muchos amigos porque hemos recibido mucha colaboración en términos de insumos, de proveer insumos sanitarios y también equipos de médicos de todo el mundo. Hay varias formas de cooperación, la cooperación que está permitida en esta situación que van desde la organización, por ejemplo, una organización italiana que se llama Instituto Italo-Latinoamericano. La semana pasada organizó un webinar con México y los otros países de América Latina con la participación del jefe de la protección civil nacional italiana y del principal consejero del ministro de salud italiano.